Patricia Rodríguez, experta en temas energéticos, asegura que las energías limpias y producidas internamente podrían ser una alternativa para minimizar costos en los precios de los combustibles. Definitivamente en el transporte sea de carga de pasajeros, público, privado, colectivo, individual, uno de los mayores costos es el combustible. Y desde hace muchísimos años en Nicaragua y en todo Centroamérica se utiliza lo que es el diésel y la gasolina para el transporte. También desde hace muchos años ya se han hecho ensayos para utilizar gas licuado de petróleo y gas natural con éxito. Pero ¿cuál es la desventaja que tenemos en Centroamérica y especialmente en Nicaragua? Que el gas licuado de petróleo es un derivado del petróleo, se obtiene del proceso de refinación, aunque se produzca acá, el petróleo es importado en 100%. Y ya se han hecho muchísimas investigaciones y no tenemos todavía petróleo económicamente explotable. Y lo mismo ocurre con el gas natural, que aunque sea un combustible de alto rendimiento, no lo tenemos disponible en el país ni en Centroamérica como recurso propio. Entonces, ¿cuál es la alternativa que debemos evaluar con seguridad? Pues a través de estudios de factibilidad es la electricidad. Pero la electricidad si ésta proviniese de recursos propios como son las fuentes de energía renovable. Es decir, que generemos electricidad con alguna fuente renovable y utilicemos esa electricidad para el transporte. Rodríguez asegura que antes se debe crear una política energética para desarrollar a futuro esta nueva alternativa. Enrique es el más avanzado en este tema. Ya ellos han evaluado el impacto que tiene el transporte eléctrico en las redes de distribución. Entonces, claro, mi deseo es que sí lo veamos pronto en Nicaragua, pero no veo acciones al respecto. Es decir, primero no tenemos una política energética, que es la base para ello. Eso es lo primero. Luego tiene que haber una planificación. Y al decir planificación, cuando estimamos la demanda de energía eléctrica para el futuro, se tiene que incluir o se tendría que incluir el consumo que va a tener un transporte eléctrico si pensamos tenerlo para el 2030, por ejemplo, que sería el mes más próximo, digamos, que podría haber. Tiene que haber un estudio sobre el impacto que tendría en las redes de distribución, redes que todavía le falta mucha inversión. Entonces, no la veo yo, no veo a Nicaragua en el corto plazo, por esas razones que le acabo de indicar, pero nunca es tarde para comenzar. Es decir, deberíamos de iniciar pronto, por lo menos con una política energética e ideas de lo que podría ser la movilidad eléctrica en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.